7 y 40 de la mañana y cuando Yami ya te contó que la sensación térmica a esta hora está en 27.4, así que preparemosnos para una jornada realmente agobiante, que vos decís, bueno, pero si yo tengo un aire acondicionado, la combato en casa poniendo el aparato. Bueno, tenés que empezar a saber que si estás dentro de determinada franja, vas a empezar a sufrir un aumento que tengo entendido que es retroactivo al 1 de febrero. Pero para hablar con muchísima precisión sobre esto, estamos en comunicación con el especialista de energía Nicolás Gadano. Hola Gadano, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el resto del equipo de Salud desde Radio con vos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, por suerte. A ver, Nicolás, hay muchas versiones sobre de cuánto va a ser el aumento, qué es lo que se decidió y quiénes son los que van a sufrir viendo la próxima boleta de luz. ¿Qué es exactamente lo que decidió el gobierno y a cuánta gente afecta? Mira, lo que se aprobó ayer es el primer paso. Tengamos en cuenta el punto de partida, son tarifas eléctricas que están especialmente en el área de Buenos Aires, que perdieron muchísimo terreno respecto a la inflación. O sea, todo subió muchísimo. Para que se den una idea, en los cuatro años entre diciembre del 19 y diciembre del 23, como ejemplo, si vos gastabas 100.000 pesos en diciembre del 19 en tus gastos del mes, para mantener los mismos gastos tenés que gastar 1.200.000 en diciembre del 23. Eso fue la inflación, ¿no? La del INDEC, en las cosas se multiplicaron por 12. Según el mismo INDEC, o sea, lo que gastase en energía se multiplicó por 4 en ese mismo periodo. Entonces, ese es el punto de partida, que es que en promedio, en la electricidad, lo que paga la gente, la gente me refiero a los hogares, las empresas, todo, es alrededor del 18% de lo que cuesta la energía. El resto son los famosos subsidios, ¿no? Porque el costo de la energía hay que pagarlo, no es que baja el costo. En realidad, es lo que paga la gente en la factura, y el resto es lo que pagamos todos vía subsidios. Entonces, ese es el camino... Perdóname, te hago una consulta sobre lo que estás diciendo. Aquellos que ya no reciben subsidios, que no están dentro del registro, ¿también están pagando menos del 100% de lo que les corresponde? Sí, porque en una economía tan inflacionaria, en algún momento, esos que vos mencionás, y que son, es importante mencionarlo, porque son los que ahora están más afectados en los usuarios residenciales, ¿no? Con este nuevo aumento. En algún momento habían llegado a pagar, en la segunda mitad del año pasado, el 100% del costo. Lo que pasa es que son tarifas que se ponen en pesos. Entonces, imagínate después, con la devaluación, con la alta inflación, con todo lo que pasó desde, no sé, septiembre del año pasado hasta hoy, incluso para esos que en algún momento estaban pagando el 100%, ya se cayeron a pagar alrededor del 50%. Y justamente son esos usuarios, si nos concentramos en la parte, después hablamos del resto, pero de los hogares, los que van a tener, a partir del primero retroactivo al primero de febrero, o sea, por la energía que consuman hoy con el calor, como decías, un aumento en el precio mayorista de la energía de alrededor del 120%, que otra vez los pone en la componente precio de la energía, y ahora explico qué es eso, en una tarifa sin subsidio. Ahora, eso es alrededor de, ponele un tercio de los usuarios en todo el país, el resto, como siguen con los precios congelados, o sea, sin aumentos pese a la inflación, pese al aumento de costos, directamente van a estar pagando menos del 10%. Es decir, que esa brecha entre los que están fuera de los subsidios, después de la segmentación que hizo el gobierno anterior, y el resto, es una brecha que se está agrandando muchísimo. Está bien, pero papá, cuando vos dijiste 120%, porque yo veo en los distintos medios, algunos dicen que la factura va a venir con 60% de aumento, otros con 100%, otros como vos dijiste con 120%. Lo que pasa es que nos está escuchando y dice, che, yo gasté tanto, ¿cuánto va a pagar ahora? No, es difícil saberlo por varios motivos. Primero, porque lo que yo te estaba mencionando, el 120%, es una componente de lo que la gente paga, o que todos pagamos en la factura final, que es el precio de la energía. Pero después también le pagás el servicio que te da la empresa que te llega a tu casa, de Nore, de Sur, la que fuera del interior del país, que es la tarifa de distribución. Esa tarifa también viene recontratrazada, el gobierno hizo la audiencia pública, las empresas pidieron entre, no sé, 200, 300, 400% de aumento, no sabemos todavía cuánto le van a dar y desde cuándo. Entonces, la parte, ese impacto del 120%, si solo fuera ese aumento el que se refleja en la factura de febrero, y sí, sería alrededor de un aumento en la tarifa final del 50, 60%, para la gente en la factura, para los que son lo que se llama N1, que es que no tienen subsidios. El resto seguiría igual. Ahora, ¿por qué alguna gente te dice, no, el aumento va a ser más? Porque en cualquier momento nos vamos a enterar de cuánto fue lo que le dio el gobierno de incremento, especialmente en el AMBA, o sea, Edenor y Edesur, y eso se agregaría al incremento en la factura final. Te hago otra consulta. Así que, todavía no sabemos cuál es el número final, pero como piso, ya está este incremento, sí, para los usuarios, insisto, que están categorizados como sin subsidio, en ese registro que se hizo el año pasado, y que la gente tenía que pedir si quería el subsidio, no tener propiedades, etc. Está bien. Ahora, los usuarios de ingresos bajos y medios que tienen un consumo de hasta 400 kW, siguen igual. ¿Qué pasa cuando te pasás de esos 400 kW? ¿Te hacen un componente distinto sobre el excedente o sobre todo lo que consumiste? No, sobre el excedente, pero hay que saber que ese kW adicional te va a costar 15 veces más que el inmediato, el 399, porque efectivamente, por el excedente, te vas a pagar lo que paga el usuario de este famoso N1, que es sin subsidios. Es decir, que el que tiene en esa categoría N3, que es el que tiene un bloque, que es 400 kW por mes, creo que en algunas provincias es más alto, en provincias con más calor, bueno, tiene que cuidar su consumo si quiere mantener la boleta en esos niveles bajos para no pasarse. 400, estábamos discutiendo acá antes, entre nosotros, cuánto era 400. Yo no tengo mi boleta acá, pero supongo que no debo consumir mucho más que eso por lo que pago mensualmente, y Walter Garbarino y Yamila Segovia, que están compartiendo la mesa, se fijaron, porque sí tenían la factura acá, y ellos estaban en 390, no llegaban a los 400. ¿Es habitual que alguien se pase de 400? ¿400 es una buena medida para una casa de familia tipo? No, no, es una medida, es un consumo alto, o sea, no es un consumo bajo, con lo cual en una vivienda estándar de una familia relativamente, no sé, 4 personas, y que consuman racionalmente y no tengan equipos muy ineficientes o cosas raras en el consumo eléctrico, debería funcionar. Ese subsidio también es importante aclararlo, porque a veces hay confusión con eso de, no, es para los porteños, es igual para todo el país, o sea, ese precio mayorista que ahora se volvió a aumentar para los consumidores de altos ingresos, según esa clasificación, es el mismo para todo el país. Después lo que pasa es que las tarifas finales a la gente varían mucho, porque en cada región, en cada ciudad, en cada provincia, hay distribuidoras distintas, y ahí se aplican márgenes de distribución muy diferentes. Yo te soy sincero, la semana pasada con la ola de calor, esperaba también una ola de cortes de luz, que no se dio, yo entiendo que para cada una de las personas que sí fueron afectadas, creo que el día que más llegó, no me acuerdo si fue el miércoles pasado, que hubo 60.000 usuarios, en un momento todos al mismo tiempo sin luz, pero estábamos lejos de los picos de años anteriores. ¿Esto se produjo porque hubo inversiones? ¿Por qué no se produjo, digamos, la ola de cortes que creo que no solo yo imaginaba, sino mucha gente? Mirá, en primer lugar, desde el punto de vista de la generación eléctrica, es decir, de esto que estamos hablando, que es como si fuera la producción de energía, además de que hay margen, se batió un récord, creo que llegamos a 29.000 megas de potencia, o sea, en un instante, cuánto está generando y cuánto se está demandando en un determinado instante, se batió un récord, o sea, llegamos a un máximo histórico, pero el sistema tenía margen de producción y además de generación propia, y además estuvimos importando bastante energía de Brasil, lo cual está perfecto, porque eso ayuda al sistema argentino a funcionar desde el punto de vista de la generación correctamente. Después el sistema está frágil en transporte, en distribución, en las redes de alta tensión, en sectores de la ciudad que tienen redes viejas, pero muchas veces eso significa que está frágil, y es que frente a un evento que puede ser, viste, cuando, no sé, se cae una torre de alta tensión, hay un incendio y quema los cables, el sistema no tiene respuesta. Bueno, afortunadamente, algo de inversión hubo, no mucho, y también, bueno, en estos días que pasaron, afortunadamente, el sistema funcionó, no hubo grandes episodios de estos que pueden poner al sistema en tensión, y por lo tanto, no hubo cortes masivos, esperemos que eso podamos transcurrir el verano de esa forma, pero el sistema necesita mucha más inversión, no, no es que está resuelto los problemas, y que por eso no tuvimos grandes cortes. Bien. ¿Qué tal, Gadano? Walter Garbarino los saluda. Hasta ahora veníamos hablando en lo respectivo a lo que es el consumo de los hogares, y cómo puede impactar esto sobre el bolsillo de las familias. ¿Cómo está estipulada la quita de subsidios para comercios e industrias, dado que, si bien no parece un impacto directo sobre el bolsillo de la gente, esto va a repercutir después en el índice de inflación, y va a tener su correlato en precios? Sí, ahí es un buen punto, no lo había mencionado, este, así como el aumento aprobado ayer fue, de alguna manera, muy generoso con los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, porque directamente les mantiene congelado el valor, había algunos usuarios comerciales y grandes usuarios, por ejemplo, grandes usuarios vinculados a salud, educación, que tenían también una tarifa preferencial, es decir, una tarifa por debajo de los costos, y todos esos usuarios no residenciales, también comercios, pequeños, fueron llevados a los costos, es decir, no van a tener más subsidios, por lo tanto, ahí hay algunos aumentos que son más grandes que ese 118, 120% que yo mencioné, tipo 200, 300%, en el costo eléctrico, después recuerden está el tema de la distribución, y bueno, y eso sí, en esos usuarios se va a sentir mucho más fuerte a partir de febrero, pero bueno, la verdad que también hay que entender, Nicolás, perdóname, pero el costo ponele de kilowatt, es el mismo, no sé, para Arcor, que para el tipo que tiene un local que vende ropa en linearse, en ese caso, no, 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 Arcor, grandes usuarios incluso están por fuera de las distribuidoras, las grandes plantas tienen contratos por fuera de las distribuidoras, pero digo, para usuarios no residenciales, que es comercios, pymes, y eso, el gobierno también había armado, el gobierno anterior, un esquema como si fuera de segmentación, es decir, dependiendo del consumo y dependiendo de las características del usuario, había tarifas más subsidiadas que otras, bueno, esos subsidios se están levantando todos ahora, también hubo modificaciones en lo que se paga por la potencia, es decir, se está tendiendo a recortar los subsidios, y naturalmente sí, es difícil y los costos para una pyme o para un comercio le van a pegar, pero bueno, también es cierto que en definitiva hay que reconocer los costos del sistema de energía y el Estado argentino no está muy en condiciones de subsidiar a todo el mundo, incluso yo creo que hay que pensar hacia adelante que en los hogares una cosa es proteger y subsidiar a la población más vulnerable, pero no podemos pensar que la población más vulnerable sea el 75% de los hogares, sino es como que entonces ahí en la medida que pase el tiempo también va a tener que haber alguna. Eso es tan cierto como que es probable que si vos miras los números del INDEC de pobreza en la Argentina no es el 75%, pero seguramente en el primer trimestre de este año vas a alcanzar el 50%, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que ahí también pensemos porque a veces con la energía el principal ítem para ver la pobreza y para ver una canasta de consumo especialmente en los hogares más humildes son los alimentos que pegan, no sé, 20, 20 y pico por ciento de una canasta de consumo, la energía será el 5% y con este retraso de precios reales debe haber bajado al 2%, no digo que no sea importante, pero hemos tenido muchísimos inconvenientes por este esquema de que la gente termine pagando por la energía en vez de en la tarifa en el gasto público y en cómo se financian los subsidios que llegan a las empresas porque las empresas productoras tanto de energía eléctrica como de gas no cobran menos, cobran los costos, cobran lo que vale. Nicolás, hablando de canasta y ya de cara a lo que viene que va más allá de este aumento, ¿me podés explicar de manera simple qué es la canasta energética de la que está hablando el gobierno? ¿De qué es lo que quiere implementar de acá más con los futuros aumentos? Mirá, la verdad que es una idea todavía no la han explicado del todo bien, pero según lo que uno puede entender y escuchar y hablar ellos están pensando por qué decir hace varios años se implementó un esquema de protección en energía a los hogares más humildes que es la tarifa social que es aún más baja de ese N2 que estábamos hablando porque te da un bloque de energía directamente a precio cero a los hogares más humildes que están identificados. bueno, el gobierno en el medio de todo este lío de aumento de tarifas quiere además ir a un cambio a esta canasta que sería determinar en un hogar es decir, ya no en una persona en un hogar tenés que determinar desde el Estado quiénes viven en ese hogar sumar sus ingresos y comparar esos ingresos con esta canasta de energía que sería bueno cuánto pagan por la suma de energía eléctrica y gas y de alguna manera establecer un máximo un tope máximo de cuánto le pega ese costo de la energía del gas y la electricidad respecto a sus ingresos para que no supere digamos un X por ciento yo mencionaba el 5 por ciento del 6 y el Estado te daría la diferencia le daría esa diferencia al hogar con una transferencia monetaria o con una tarjeta de estas como las que se usan para los planes sociales bueno es un sistema complejísimo de implementar puede ser interesante desde la teoría pero yo creo que si el gobierno se empecina en hacer eso de acá a abril se va a meter en un lío fenomenal y en este contexto de ir poniendo los costos de la energía más o menos en orden debería creo yo yo le sugeriría usar los instrumentos con los que ya están ya están ya se usan están implementados las distribuidoras de energía saben quiénes son identifica a las personas como son la tarifa social para tratar de que este incremento medio inevitable en los costos de la energía no le pegue a los hogares más vulnerables perfecto tienen otra idea que es cambiarlo y hacer algo nuevo pero bueno una cosa son como yo siempre decimos bueno una cosa es ponerlo en un powerpoint y otra cosa después llevarlo a la realidad perfecto nicolás mil gracias por toda la explicación quedó clarísimo a quién le pega a partir de ahora el aumento y lo que nos viene para futuro te agradecemos muchísimo la comunicación con radio con voz gracias a ustedes era nicolás especialista en energía bueno explicando si estás o no dentro de los que les toca el aumento de luz y cómo era que teníamos esa duda sobre el aumento si te pasas de esos 400 kilowatts que él nos dijo que es un buen promedio que 400 debería alcanzar para una familia tipo 58 minutos pasaron de la siguiente